No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita y una seña de adónde estar No me des con lo que le hiciste morir Te ocupo y no vuelvo estando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Y dime, amor, a mí, ¿dónde me estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime, amor, a mí, ¿a dónde andas más? ¿Por qué, por qué me haces tu muerte? Si siempre yo me quince, te digo ahí otra vez ¿Por qué, por qué me solideceré? Si siempre yo me quince, te digo ahí otra vez Me duele el corazón de tantas penas 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 Gracias.